Hola, acércate. Mi nombre es Carol y estás en mi huerto Patio Verde. En el día de hoy vamos a recoger o vamos a cosechar el humus de lombriz, que es un excelente abono y nosotros tenemos lombrices californianas. Te voy a enseñar cómo recogemos el humus de lombriz y cómo alimentamos a las lombrices. Y quedate hasta el final que te vamos a revelar un secreto para que vos tengas una huerta así de verde. ¿Sabes qué estamos haciendo? Cosechando humus de lombriz. Mirá, acá ya saqué casi todas las lombrices y las pasé para las otras cajas. Tenemos tres cajas acá, que están las tres activas. Esta es la que tiene menos, la puse arriba del todo para empezar a ponerles más comida y las lombricitas que vaya sacando. Y esas dos están llenas, que van a ser las próximas en cosecharse, pero todavía no están prontas. Así que las saqué un poquito para el sol, porque todavía quedan lombrices. Así ellas, como no les gusta el sol, se van a ir hacia el fondo. Mirá. Ahí anda alguna. Y si no, yo las voy sacando así de a una y las voy pasando a esta caja. Pero acá, arriba ya no queda nada, entonces voy cosechando. Y las poquitas que queden abajo, las vuelvo a colocar en la caja allí y vuelvo a alimentar. Una hermosura, un abono perfecto, porque a ellas les damos solo cosas vegetales de la cocina. Algo de cáscara de arroz con bosta de caballo. Y sobre todo, y casi todo, son restos de la cocina lo que les damos. Entonces esto está impresionante, perfecto. Bueno, sigo cosechando. Así vamos pasando los plantines y vamos poniendo un puñadito de esto. Debajo de las plantas. Y hay un hermoso día de sol. Mirá. Al fin. Días que venían nublados y lloviendo. Hoy está hermoso. Bueno, sigo trabajando. Y bueno, después de un buen rato de trabajo, logré recolectar todo ese balde de humus de lombriz. Sin lombrices, aunque siempre se pasa alguna lombricita bebé, huevos de lombriz. Ahí van a volver a nacer seguramente. Pero lo vamos a dejar estacionar, porque ese lo vamos a usar para cuando pasemos a la tierra los tomates, los borrones, las berenjenas. Y aparte para hacer un té de humus de humus de lombriz. Acá me quedó la caja con el fondo. Y en el fondo están todas las lombrices. A ver si puedo mover. Algunas de las lombrices que hayan quedado ahí. Ya. Entonces lo que queda ahora es airear un poquito esto. Es que quedan lombrices. Lo del fondo no está hecho porque las lombrices californianas son más superficiales que de profundidad. O sea que ahora vamos a pasar un buen tiempito sin alimentarlas. Y vamos a poner... Vamos a irle un poquito más. Ahí. Y aquí les vamos a poner un poquito de pozos de café que tenemos acá. Café guardado que ya está súper estacionado. Le agregamos un poco ahí. A ellas les encanta el café y se van a volver a reproducir. Y así por unos días la voy a guardar así sin alimentar. Y luego volvemos con el proceso en esta caja. Tenemos otra igual. Que están las lombrices que yo saqué de aquí. Que fui encontrando. Y las que fui cazando. Y las fuimos poniendo acá en esta caja. Y tenemos dos cajas más que van a estar prontas dentro de poquito. Lombriz roja californiana. Excelente su abono. Y aquí ya vi el negrito es la caquita de la lombriz. Que nos deja un excelente, excelentísimo abono. Gracias lombrices por existir. ¿Y qué le damos a las lombrices de comer? Mira, restos de vegetales. Restos de té. Acá por ejemplo, cartón. Les gusta mucho la celulosa, las lombrices. Yerba. Las toallas de la cocina. Limón. Lo saco. El limón lo saco porque lo pongo en la otra compostera. Porque dicen que a las californianas no les gusta mucho lo ácido. Así que sacamos el limón. Y lo llevo al otro compost. Y lo llevo al otro compost. Y ahí. Acá hay otro pedacito de limón. Y acá está el, mirá. Hay muchas lombrices, pero... Esta es la caja que tiene menos porque es la que recién comenzamos. Son lombrices muy... Muy activas las californianas. Y enseguida... Quieren esconderse. ¿Por qué no les gusta nada la luz? Y ahí están. Bueno, vamos a dejarlas tranquilas. Vamos a tapar. Y yo no le pongo agua al... A esto porque no me interesa sacar líquido. Porque yo el líquido lo hago... Hago el té de hummus. Entonces no saco el exibiado. Sale un poquito, pero muy poco. Porque no le pongo agua. Las dejo con la propia humedad de las propias verduras. Y de las cosas, ¿viste que está bien húmedo? No le pongo agua. Y ellas están muy saludables. Mirá. Muy bien. Ahora tienen comida para unos días. Ahí las dejamos. Ponemos la tapita. Y listo. Ahí se queda. A descansar muchachas. O mejor dicho, a trabajar para mí. Y aquí les voy a revelar el secreto de tener toda la huerta como la tenemos. Bien verde, a pesar de que nuestro suelo es de arena y tenemos poquita tierra. Y aquí está. Aquí tenemos agua de lluvia. Que juntamos cuando llueve. Agua de lluvia. A esta agua de lluvia le voy a agregar un chorrito de melaza. ¿Cuánto de melaza? 50, 100 gramos. Vamos a revolver un poquito. Vamos a revolver un poquito. Y aquí vamos a agregar nuestro hummus de lombriz. Mirá cómo está. Y vamos a agregar, déjame ver, cuatro palitas. No se ven lombrices. Puede haber huevitos, pero lombrices no se ven. Y ahí estaríamos. Y ahora vamos a revolver. Y esto se llama té de hummus. Se puede poner el hummus solo. Le podés poner azúcar mascabo. Algún dulce. Le podés poner un dulce de leche que se te perdió. Panela en algunos países que es un derivado de la caña también, como nuestra melaza. Y ahí revolvemos, revolvemos, revolvemos. Esto habría que dejarlo descansar y revolviéndolo todos los días, tres, cuatro días. Se puede usar inmediatamente también. Se dejaría descansar para que los microorganismos se multipliquen aquí, porque la melaza hace que ellos, con el dulzón les gusta, entonces ellos se reproducen mucho y agregamos más. Pero también se pueden reproducir en nuestra tierra. Así que inmediatamente lo podemos utilizar. ¿Cuánto? Y medio litro en dos litros yo usaría. Puede ser más diluido, pero esto no tiene ninguna contraindicación, puesto que el hummus lo agregamos directamente. O sea que para regar, con medio litro en dos litros estaría bien. Igual no es el único té que hacemos nosotros. Podés hacer té de compost, té de tierra también, de tu propia tierra, agregándole alguna leche o alguna levadura para que activen los microorganismos. Nosotros hacemos purines también, con cualquier planta verde que tenemos en la huerta, por ejemplo. Acá tenemos ortiga. Si hacemos purines de ortiga, después les voy a hacer un video de cómo hacemos el purín de ortiga. Y cualquier plantita verde que sea tierna y que no tenga tallos duros, o quitamos los tallos duros y hacemos un purín. También agregamos melaza o agregamos leche o agregamos levadura, lo que tengamos a mano. Y lo llevamos con agua, el verdor. Pueden ser verduras también que se te pusieron fea en la heladera. Puede ser cáscara de papa, cáscara de boñato. Eso es muy bueno, también tiene muchas vitaminas. Y le agregás alguna otra, no sé, algún dulzor y alguna levadura, alguna leche. Y ahí lo revolvés por varios días. Tiene que ser con agua de lluvia o con agua de explorada. Lo revolvés por varios días y tenés largo olor feo, pero tenés un excelente abono para regar. Puede ser foliar o directo a la tierra. Yo los uso directo a la tierra. Casi nunca hago foliar. A no ser que tenga mosca blanca o alguna cosa así, que el purí de ortiz es ideal. Y si no, este es el secreto. Gracias. Si te gustó, compartir.